Fíjate que la mamá de Ben Affleck es algo racista, es algo complicada y no quería a Jennifer López que quedara como nuera, por eso se casa con la otra Jennifer. Oigan, ¿y qué creen? Hoy les traemos mucha información de la farándula porque Moni Vidente predice divorcios. Y la primera en caer en estas predicciones es J-Lo y Ben Affleck. Y bienvenidos sean al canal que te cuenta la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. ¡Comenzamos! Así es, queridos internautas. Moni Vidente predice el divorcio de Jennifer López y otras famosas en 2023. Moni Vidente asegura que J-Lo se divorcia y a ella se le unirán otras famosas. Advierte que los divorcios estarán al orden del día en este año. Incluso predice lo peor para Jennifer López. Y es que de acuerdo con Moni Vidente, la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubin no será la última que ponga de cabeza al espectáculo. Y no solo eso. Además, Moni Vidente predice la separación de otras famosas parejas durante este 2023. La primera es el divorcio de Jennifer López y Ben Affleck. Moni Vidente asegura que la próxima en divorciarse es Jennifer López, de 53 años, y Ben Affleck de 50 años de edad. Según la pitoniza, a Jennifer López le hicieron una brujería porque la quieren ver sola, la quieren ver separada de cualquier persona en cuestiones amorosas. Y asegura que una mujer morena es quien la quiere ver separada de Ben Affleck. Cabe señalar que Jennifer López y Ben Affleck se casaron en julio de 2022. La siguiente pareja se van a ir para atrás. Moni Vidente predice el divorcio de Meghan Markle y Harry de Sussex. No me lo puedo creer, voy a estar esperando esta predicción a ver qué pasa. El matrimonio de Meghan Markle, de 41 años de edad, se está desmoronando y nada tiene que ver con la familia real. La actriz a quien Moni Vidente tacha de trepadora, estará anunciando su separación a lo largo de el 2023. Porque Meghan Markle y el príncipe Harry, aunque se casaron en mayo del 2018, desde entonces han demostrado que según su amor es inquebrantable. Pero lo que será cuestión de tiempo es descubrir si la Vidente se equivoca. Yo estaré muy pendiente de esta nota, queridos. Y la última pareja del espectáculo, que Moni Vidente predijo divorcio, es de Anuel AA y Yailin La Más Viral. Aunque Anuel AA, de 30 años de edad, ya anunció su separación de Yailin La Más Viral, de 20 años, la rapera aún usa su anillo de bodas. Así como presume orgullosa, que pronto le dará la bienvenida a su primera hija en común con el rapero. No obstante, Moni Vidente asegura que no habrá reconciliación y que la ruptura es definitiva. Moni Vidente nos asegura que respecto a tantos divorcios en 2023, afirma que el amor casi no dura, ya que los tiempos actuales son muy frágiles, ya que el amor no tiene las mismas bases que teníamos antes. Esto fue lo que comentó la pitoniza más famosa de México. Te mando un beso, un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro video. Bye!